Hola, hola mi gente, aquí estamos, aquí estamos ya, lo prometí de deuda y nos hemos traído nada más y nada menos a Nacho Castillo, de 8 en punto ahí, que nos va a estar patrocinando este día ahí, dice que nos va a llevar allá a la entrevista, con el futuro de vamos, aquí tenemos al futuro alcalde también por el PSN, al gran batallón, ¿cómo estamos? Salvador Funes, ya la embajada abre sus puertas ¿Quién? Este no Sí, hombre, este batallón ¿Qué puedo, hijo? Sí, hombre, ¿cómo estamos? Sí, no es paja Sí, hombre, ¿por qué no tiramos a batallón? Pues si ahorita todavía se puede No, hombre, batallón, ¿en serio? Aquí la embajada ya está con todo, señores Aquí ya metrosuelos, ya alambre, en vez de salir con la banderita blanca, mejor salimos ahí a rebuscarlo Ajá, batallón Fija, campanio, cuidado ¿Quién cargué? Muy tarde, veniste Yo no Así que amigos y amigas Les hacemos un llamado para las 7 de la noche, porque voy a estar con Nacho Aquí Nacho Castillo Ya de ustedes lo pueden ver, de la entrevista El 8 en punto El 8 en punto, va a tener el futuro Sí, el futuro, ajá, sí Así que así luce en San Francisco Botero a esta hora de la mañana Gran ambiente Ya se desbordó, se desbordó esto Dicen que Que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que no resista Así que nosotros aquí estamos con la voluntad de Dios Con la voluntad de Dios, pidiéndole a nuestro Dios que nos dé Que nos dé salud, que nos proteja Pero la verdad, amigos y amigas, ustedes saben pues que ya no se podía menos Ya cuatro meses pesan Y la verdad que las deudas se van incrementando Y los compromisos y tantas cosas Así que Que Dios nos proteja Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide Porque aquí ya toda la gente, ya prácticamente La mayoría de gente ya está Ya están las pupuseras Ya el Aquí el, mi gran amigo Centeno, el coquero Ajá, Centeno, ¿qué pasó? ¿Por qué te dejaste venir vos, pues? El hambre El hambre No me dieron el bono Y una canastita para cuatro meses No, hombre Frijol por frijol ha ido Un frijol diario Mira, Centeno, pero si alguien te patrocinara ahí Que te va a dar alguna tu movidita Deja de venir a vender Uno de mis quinientos dólares Me voy Yo pongo otro par de nueve No, los quinientos Sí, quinientos dólares Vaya Ahí están Andamos buscando patrocinador ahí Para el co-embajador Son bromas, son bromas, amigo Es parte del show Así que sí Aquí estamos Aquí estamos Para mis clientes Mis clientes Y mis clientes Y mis clientes ¿Verdad? Aquí pueden venirnos Pueden venirnos a buscar Por aquí estamos ya Con la voluntad de Dios Pues vamos a salir adelante De esta situación Así que por acá los esperamos Por acá los esperamos Muy amablemente Como siempre pues Con una atención Una atención personalizada ¿Verdad? Acá Ya saben Aquí pueden venir Aquí estamos Pidiéndole a Dios Que nos dé fuerza Para seguir adelante ¿Verdad? Y que Primero Dios Esto pronto va a pasar Esta situación pronto va a pasar ¿Verdad? Y que Nosotros vamos a volver a hacer Como antes Aquí nos vamos a esperar Aquí está Aquí Esta zona Es donde Mis amigos Mis amigas Mis camaradas Mis compatriotas Que vienen Y nos visitan Aquí es donde nosotros Tenemos el placer Enorme De poderlo recibir De poder De partir Compartir A la orilla A la orilla mamá Así que aquí Aquí los vamos a esperar Siempre Que están Que están con nosotros Así que amigos Así que amigos y amigas Pues como les repito Aquí estamos Aquí estamos Ya después de cuatro meses De estar separados De ustedes Volvemos a las andadas Volvemos aquí Y es que la verdad Que aquí la gente Como que El hambre La necesidad Ha hecho perder El miedo Verdad Ojalá Primero Dios Que esta cosa Vaya poco a poco Mejorando Ojalá Primero Dios Primero Dios Ya la vacuna Viene en camino Así que Confiemos en Dios De que Esto pronto Va a pasar Aquí pues En San Francisco Gotera Como ustedes saben Pues gracias a Dios En Morazán Pues el departamento Con menos casos De De esa Cuestión Así que Esperamos Esperamos Pues de que esto Que esto siga Mejorando Día a día De eso se trata Así que Mis queridos amigos Y amigas Pues un placer Enorme como siempre Saludarles a ustedes Cuídenseme mucho Muchas bendiciones Desde acá Desde San Francisco Gotera Estamos a la orden A mis clientes Que necesiten algo Pues como siempre Por acá los esperamos Será un placer Atenderles Así que Muchas bendiciones A cada uno de ustedes Cuídenseme mucho Y no se olviden siempre De De mantenernos orando La oración es bien importante Y que Hagamos esa oración Ahí va el mero Manuel Tranquilo Manuel Vemos Va el mero Manuel Así que amigos Y amigas Pues Un fuerte saludo Un fuerte saludo A cada uno de ustedes Muchas bendiciones Y como les repito Pues siempre Siempre tomar las medidas Necesarias Siempre Siempre Guardar El distanciamiento Medidas Medidas Cuidarnos Y cuidarnos No queda de otra Y si nosotros Salimos Realmente Es por necesidad Quisiéramos estar Resguardados Pero la verdad Protección Son réplicas Son réplicas Que las hacemos Calidad de réplicas La gente que las ha usado Sabe a lo que me refiero Son idénticas Idénticas a las originales Y la calidad La calidad Pues es excelente Ya son 15 años De trabajar con estos productos Así que por acá Los esperamos Muchas bendiciones A cada uno de ustedes Cuídenseme mucho Allá Los Estados Unidos Allá Mis amigos Sandra González Carmen Sánchez Ricardo Argueta María Jacinta Ramos Carlos Antonio Hernández Rodesno Tito Romero Que bueno Que ya Así 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 es Mi amigo Tito Primero Dios Primero Dios Vamos a salir Adelante Katy Flores Misael Argueta Eduardo Zelaya Nelson Padilla José Adalberto Pérez Carmen Sánchez Elías Díaz De New York De New Jersey De Nueva Jersey Marilu García Es Elías Díaz Milagro Romero Jesús Benavides José Caballero Erick Díaz José B. Aragón Un saludo Desde Maryland Bendiciones Muy buenos videos Gracias 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 José García Javier Luna Javier Luna Y así a cada uno De ustedes José Gilberto Claros Carlos Bonilla Lito Lito Márquez Castro Reapertura Reapertura de Metro Suelo No olvidar las medidas De prevención Claro, claro Amiga Alfredo Argueta Eugenio Delsi Díaz Juan Antonio Rodríguez Cati Lisset Morán Siomara Claros Francisco Reyes David Díaz San López Tito Romero Lita López Saludes, saludes amigos Carmen Sánchez Sandra González Ricardo Argueta Un fuerte, un fuerte saludo Mauricio Cuídense mucho Que Dios me les bendiga Será hasta la próxima Si Dios así lo permite